Yo creo que lo está haciendo como para quedar así como muy hombrecito con Aleska o... ¿Jamás pasó eso? ¿En qué mundo vive? ¡Qué interesante! ¿Por qué no está el video de donde eso sucedió? El día de hoy, en la casa de los homos dos, Ariana explota con Lupillo Rivera debido a lo que ha dicho. Bueno, Lupillo Rivera menciona que él estaba molesto con Ariana porque en un momento lo llamó traidor cuando estaba haciendo un acuerdo con Cristina, pero Lupillo Rivera mencionó que el acuerdo era para que Cristina ganara la suite y pues ellos pudieran nominar a los tres de agua que querían y saliera uno de agua. Sin embargo, el cuento no lo contó completo porque el acuerdo era con Cristina. Si ella ganaba el líder, Cristina subiría a Lupillo y si Lupillo ganaba, él la subiría. Posteriormente menciona que lo que fue Lupillo le dijo a Ariana A mí no me vuelvas a hablar en toda la temporada. Tú no tienes derecho a gritarme. Posteriormente Lupillo mencionó que llegó la prueba de amarrados. Entonces, básicamente, esto fue como que la reconciliación donde Ariana le pidió perdón a Lupillo y le dijo jamás lo vuelva a hacer. Le dio un beso en la mejilla y le preguntó a Ariana si le molestó el beso y si le gustó, por lo cual le dio otro beso. Y Ariana menciona, ¿en qué momento pasó eso? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué no está el video de lo que está diciendo? Lupillo Rivera solamente está mintiendo para quedar como un hombrecito con Aleska. ¿Por qué lo está sacando hasta ahora? ¿Por qué exponer eso que jamás existió? ¿Y realmente Lupillo despertó del sueño? ¿Por qué eso nunca pasó? Así que lo que es Ariana menciona es que Lupillo solamente está mintiendo para quedar bien con Aleska. Porque en ningún momento pasó eso. ¿Te gustó, Alejandro? ¿Sí? Ah, no hay otro. Y bueno, de igual forma le muestran a lo que es Ariana, que ayer básicamente Lupillo Rivera le estaba diciendo a la hermana de Aleska que Aleska le gustó desde un inicio. Sin embargo, como vio que la fila ya era tan grande, Lupillo Rivera respetó los sentimientos de Aleska porque se dio cuenta que Aleska pues ya tenía sentimientos hacia una persona. Y dijo, no, yo sí respeto las líneas entre los hombres. Así que todos se quedaron de qué. Y Natalia Alcózar menciona qué incómodo fue para la hija que no le prestara atención y su papá estuviera ahí ligándose a la otra. Estaba ahí como que sentada así de que mi papá ligando y yo a la hija. Ven para acá. A eso le faltó ese video. O sea que lo vamos a ver. Y bueno, como puedes ver, Ariana menciona que Lupillo Rivera solamente está mintiendo y que espera que ya despierte de ese sueño porque solamente está inventando historias. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video.